Hoy, en 678, ganó Clarín. No está dicho, nadie lo menciona, pero el gran ganador, el enorme ganador de estas horas, se llama Héctor Mañeto. Me parece que todavía se soslaya, unos de pícaros y otros por no dar el brazo a torcer, que esta vez sí la influencia de los medios de comunicación ha sido manifiesta. El componente tóxico de la información que se ha vertido en los últimos tiempos, ahora sí hizo efecto y está traducida en los números. No hay candidato de Mañeto al que no le haya ido verdaderamente bien. Tenés media falta, llegaste tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Felicitaciones. Gracias. Gracias al pueblo. Estuvieron muy bien y hicieron una buena elección. El enorme ganador de estas horas se llama Héctor Mañeto. Está acá Mauricio Macri. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Sergio Massa, Jorge Granata. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Felicitaciones. Y allí está en nuestro móvil Sergio Massa desde Tigres. ¡Bravo! El enorme ganador de estas horas se llama Héctor Mañeto. La amenaza declarina la democracia. A Cristina le faltan dos años. Dos años es mucho tiempo. Y de ella, y solo de ella, depende que estos dos años que faltan sean una transición tranquila o un caos. Sean una transición tranquila o un caos. O un caos. Un caos. El Frente para la Victoria, primera fuerza a nivel nacional. Algunos errores de los medios hegemónicos. Y en Santa Cruz, también pasó otra cosa fuerte para el gobierno, que es que ganó un radical. Ganó Eduardo Costa. Con el 31%. Le ganó al candidato disidente de los K. Que era un tipo que había puesto Peralta. Saben que Peralta el gobernador está peleado con Cristina. Entonces, en realidad, en Santa Cruz, o sea, en su lugar, el kirchnerismo salió tercero. Acá ganó Costa con el 32,51%. Y Gómez Bull, que es el candidato que yo te decía de Peralta, Peralta está peleado con los K, tiene el 24,12%. Info News. Máximo le ganó a Daniel Peralta. A pesar del apoyo de Clarín al gobernador de Santa Cruz, la Cámpora consiguió relegar al PJ al tercer lugar. El representante de la Cámpora, Mauricio Gómez Bull, derrotó a los precandidatos peronistas. Infobae.com, gráfico de las primarias en la Argentina. Según Infobae, en Santiago del Estero ganó la oposición. Lagaceta.com. Zamora y el kirchnerismo dominaron en Santiago del Estero. El Frente Cívico y Social recibió casi el 70% de los votos. El gobernador le dedicó la victoria a Cristina Kirchner. ¿Qué tipo de leyes votaría Sergio Massa? La sociedad sembró una semilla para el futuro. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hemos sembrado una semilla de un árbol para el futuro de la Argentina. Yo creo que ayer la sociedad en la provincia de Buenos Aires sembró una semilla, una semilla de futuro. De entender que la gente no nos da cheques en blanco. El triunfo de ayer no es un cheque en blanco. Ayer la gente, Pame, no nos dio un cheque en blanco. La columna de Horacio Verbitsky. Las promesas de Massa a los empresarios se contrapone a las conquistas de la década. Diario Página 12 por Horacio Verbitsky. La gran electora. Al cierre de su campaña, Massa dejó de ocultar quiénes son sus patrocinadores. No tuvo reparos en anunciar ante un banquete de grandes empresarios su programa presidencial. Seguridad jurídica para las empresas privadas. Desideologización y desregulación. Reformulación de alianzas internacionales. Generación de confianza para atraer inversiones. Superación de fricción con el campo. Mejora de la competitividad industrial tocando el tipo de cambio. Mirar al futuro y no al pasado. Volver a endeudarse en el mercado financiero. Permitir que los bancos vuelvan a intervenir en el sistema jubilatorio. Establecer una política de metas de inflación. Lo cual implica ajustes sobre salarios y gasto público. ¿Por qué los medios hegemónicos ignoran el triunfo de Urribarri? Y esperaban una ventaja tan amplia de 24 puntos hasta el momento. No sé si tanta la diferencia, pero sinceramente pensábamos que por todo lo que hemos trabajado en estos años, por todo lo que hemos sentido acompañado por nuestra Presidenta de la Nación, el resultado en Entre Ríos va a ser histórico. Vive de barrio buentro, pero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de Democráticas Noticias 1. La sensibilidad de red. Se gana, se pierde, se gana, se pierde, se empata, se pierde, se gana, se pierde. La democracia es como la vida. Dos, voto 16 y trans. ¿Te acordás cómo se votó? Y el voto joven fue una de las particularidades de estas primarias de ayer. También el voto trans, la posibilidad que tuvieron aproximadamente 3.000 hombres y mujeres de votar con su nuevo DNI. Giro también una palabra a los coblores, a los chicos que votaron por primera vez, donde llegué a Manuela que tiene 17, entusiasmadísima, y otros chicos ahí en las escuelas jóvenes votando, también con mucha ilusión, con mucha esperanza. Recién Horacio Rodríguez Larretra felicitaba a los jóvenes de 16 años que votan por primera vez. ¿Cómo se entiende esto cuando el PRO vota en contra de leyes como el voto a los 16 años? Y bueno, los felicitaron a los de 16 años porque ahora votan los chicos de 16 años. Si hubiera sido por el PRO no hubieran votado hoy. Si hubiera sido por el PRO, nosotros votamos en contra del voto a los 16. ¿Hoy no hubieran votado a los chicos de 16 años? No. Manjeri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. No, no pasa nada, no pasa nada. A ver, ¿qué te pasa cuando, porque hay un Pierre y Hombre, ¿en algún momento sentís que él siente que mataron a una nena de 16 años más allá de todo? Yo la sé como la mamá. Pero no lo digas todo. Yo la sé como la mamá. Pero no lo digas, pero no lo digas, mi amor. Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía y adiós, gracias todavía Jamás pierde la alegría 6-7-8 Un programa que escapa al discurso Digamos que no demasiado profundo Yo creo que la diferencia son 6, 7, 8 puntos Hasta hace 10 días eran muy parecidos a lo que estamos viendo Hay una, digamos, vamos a ver cómo termina la carga Hay una diferencia de 6, 7, 8 puntos En realidad fueron 5 puntos Justo como en la exigencia de escribano a Néstor ¿Te imaginás cómo estaríamos si Néstor le hacía caso? El sol canva la lengua de los lagartos La verdad es buen veneno para las tripas Todavía hay mucha gente que está viva Todavía y adiós, gracias todavía Muchísimas gracias Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos todavía a otra emisión de 678. Buenas noches, queridos compañeros del panel. Tenemos hoy un invitado de profusos antecedentes académicos, Mariano Fragini, bienvenido. Y que no contento el hombre con ser politólogo y docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de San Martín, es coeditor del blog Arte Política, además es hincha del Albo, hincha del Albo, bienvenido Mariano. Entonces vamos a intentar analizar estas cosas que han pasado, este ensayo electoral, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las de verdad son el 27 de octubre, y uno cuando analiza va para un lado o para el otro, cuando se dice la verdad, el resultado siempre es positivo. Vamos a ver cómo le fue entonces a los candidatos de Mañeto, que parece que le fue muy bien, y alguna patoteada. Primer informe en 678. Ganó Clarín. Grave amenaza del grupo a la democracia. No está dicho, nadie lo menciona, pero el gran ganador, el enorme ganador de estas horas, se llama Héctor Mañeto. Me parece que todavía se soslaya, unos de pícaros y otros por no dar el brazo a torcer, que esta vez sí la influencia de los medios de comunicación ha sido manifiesta. El componente tóxico de la información que se ha vertido en los últimos tiempos, ahora sí hizo efecto y está traducida en los números. No hay candidato de Mañeto al que no le haya ido verdaderamente bien. Tenés media falta, llegaste tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Felicitaciones. Gracias. Gracias al pueblo. Estuvieron muy bien y tienen una buena elección. El enorme ganador de estas horas se llama Héctor Mañeto. Está acá Mauricio Macri. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Sergio Massa, Jorge Granata. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Felicitaciones. Y allí está en nuestro móvil Sergio Massa desde Tigres. Sergio, Felicitaciones. El enorme ganador de estas horas se llama Héctor Mañeto. Malcolm X hace mucho tiempo, cuando naturalmente tenía a los medios de comunicación, no demasiado a su favor, decía, cuidado con los diarios, levantemos la defensa, porque nos van a hacer odiar a los oprimidos y amar a los que los oprimen. Y me da la impresión de que puede haber algún componente en ese sentido. A Cristina le faltan dos años. Dos años es mucho tiempo. Y de ella, y solo de ella, depende que estos dos años que faltan sean una transición tranquila o un caos. Sean una transición tranquila o un caos. O un caos. Un caos. Envalentonado por su influencia en el resultado de las elecciones, el vocero de Mañeto tuvo su noche soñada. Una jornada ejemplar en esta elección. La primera elección de las PASO a nivel parlamentario, porque la primera había sido a nivel presidencial, así que es toda una experiencia tener las PASO a nivel parlamentario por primera vez. ¡No, no, no, no! Dejemos que siga hablando y sigamos con el programa, porque si no vamos a estar acá un rato largo. Está acá Mauricio Macri, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Todavía está hablando Cristina, dejame, la sigo escuchando. Bueno, es suerte. A ver qué dice la Presidente. Creo que parte de los problemas muchas veces de la política en la Argentina ha sido, por un lado, lo que se ha montado ya desde hace mucho tiempo, que es un ataque formidable a la política en sí. Esta pantalla partida, cruda metáfora, acerca de dónde está el poder real, remite a tiempos no tan lejanos. No podía ser lo que estaban haciendo los medios de comunicación con la cobertura, la famosa pantalla partida, que es igualar a la investidura más importante con quien se te ocurra. 11 de marzo fue la medida para que comenzara la discusión sobre el tema de los pequeños productores, que reitero, aún sin esta compensación tienen rentabilidad. La Casa de Gobierno está abierta para todos y para todas, para todos los sectores, pero para dialogar. La famosa pantalla partida, que es igualar a la investidura más importante con quien se te ocurra. Que es igualar a la investidura más importante con quien se te ocurra. Irrespetuosa actitud. Por supuesto que los discursos de Macri, Carrió y Massa no tuvieron interrupciones ni interferencias molestas. Guarda estricta relación con el mensaje amenazante para con el gobierno votado democráticamente, que los operadores triunfantes comienzan a repetir en cadena. ¿Qué va a hacer la Presidente de acá dos años? En esta transición, ¿la Presidente qué hace? Profundiza o modifica. Y ahí lo que me queda a mí por decirles acá, no es muy ortodoxo, ni muy profesional, pero es lo que me sale. Que agarremos o no, ¿no es cierto? Agarremos o no. Si este es el rumbo, que Dios nos ayude, señores. Arrancamos una transición complicada. Diario La Nación por Marcos Aguinis. El kirchnerismo ante una agonía irrefutable. El resultado de las PASO confirmó algunas encuestas y clarificó el nuevo mapa político del país. Ahora se sabe que el kirchnerismo empezó su agonía irrefutable. Y no será una etapa fácil la que viene. Solo de ella depende que estos dos años que faltan sean una transición tranquila o un caos. Sean una transición tranquila o un caos. O un caos. Un caos. Esta grave amenaza a las instituciones es el corolario. Aunque seguramente habrá más. Tras su triunfo de lo que la nata dice día tras día. Yo les quiero decir este año que tenemos que cambiar. Tenemos que sacar a esta gente votando a otra gente. Hay que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. ¿Cómo nos pueden entender algo tan básico que es que todos se tienen que unir? Todo quiere decir también Macri y el PO para decirte una barbaridad. Bueno, es que así se hace política y después verían qué hacen. Bueno, es que así se hace política y después verían qué hacen. Tenemos que sacar a esta gente votando a otra gente. Hay que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Bueno, una de las cuestiones más elementales de la lógica dice que si uno parte de una premisa falsa, difícilmente llega a alguna conclusión verdadera. Se habla, Mariano Fraschini, de, a ver, transición, yo no sé muy bien cuál es, de agonía, tampoco la he visto, pero el analista eres tú. Mirá, yo creo que pone en contexto la elección. Se trata de una elección primaria, novedosa, como decía Cristina, en El País. En segundo lugar, es una primaria de una legislativa y hay que remontarse un poco a la ciencia política y plantear que una elección de medio término legislativa, digamos, no implica ningún tipo de cuestionamiento a la perdurabilidad del Poder Ejecutivo. Con lo cual es una simple elección de medio término que renueva precisamente la mitad de los diputados y un tercio nomás de la Cámara de Senadores. Eso sí, no hay que obviar que se trata de un tipo de elección en el cual, al ser de medio término, la ciudadanía expresa lo que siente, el mensaje, hace una evaluación del gobierno de turno, del Poder Ejecutivo y de alguna manera son llamados de atención para todos esos ejecutivos. Y casi siempre son muy difíciles para los oficialismos. Si uno recorre la historia y sigue más lejos, uno puede plantear la elección reciente, la elección de ayer, uno puede ver que en Córdoba, por ejemplo, y en Ciudad de Buenos Aires, hablamos de distintos opositores, los ejecutivos no la pasaron tan bien. Digámonos, Macri viene de un 64% y pasa a un 30%, de la Sota viene arriba a un 40% y pasa a un 30%. No hay que hablar del resto de las gobernaciones, que también, en algunos casos, no solo baja el nivel, sino gana el partido opositor. Bueno, en el caso nacional, bueno, la Frente para la Victoria sigue siendo la primera fuerza, es cierto, con un porcentaje más bajo de las presidenciales y un poquitito más bajo de la del 2009, que es la que realmente habrá que compararla, que es la elección del 2009, porque es la elección parlamentaria. No fue una buena elección, realmente eso hay que asumirlo, pero me parece que nos apuramos y pensamos que el 2013 implica un 2015, me parece que el 2013 es el 2013, no tenemos que tampoco ir mucho más atrás en el tiempo. Uno ve en el 2013, comparando con el 2009, si uno ve las imágenes de la victoria opositora, de las oposiciones del 2009, comparada con el 2011, si ve el 2009, de Narváez festejando, Macri festejando, Cobos festejando, y la imagen del 2011, de Narváez, batido rotundamente por Cielo y la provincia de Buenos Aires, Macri y Cobos ni siquiera participaron de las PASO ni de la elección presidencial. En ese sentido me parece que se están apurando, digamos, algunos periodistas o intelectuales que plantean estas cuestiones que el 2013 se definió una elección que ya determina el 2015. Me parece que falta mucho, el gobierno tiene la posibilidad de rectificar o profundizar, esto no es la muerte de nadie, Néstor Kirchner, ustedes se acordarán mejor que yo, cuando pierde la elección legislativa del 2009, el sábado siguiente, reunión de carta abierta y él lo plantea claramente, dice la verdad, perdimos, y me parece que perdimos porque no profundizamos. Bueno, hay momentos de rectificación y acá transición, no veo ningún tipo de transición. Y me gustaría por ahí incorporar un elemento más que por ahí tiene que ver con la variable regional. Esta cuestión me parece que los principales países del marco sur, caso Brasil, caso Venezuela, están pasando por situaciones difíciles. Yo hace poco estuve en Venezuela, incluso hice algunos análisis sobre el caso venezolano que conozco bastante bien, y ganó por dos puntos Maduro. La oposición no reconoció el triunfo todavía. Y en el caso de Brasil pasa un poco lo mismo, las críticas que recibe, las movilizaciones. Me parece que también aquí habría que preguntarse un poquito tal vez, qué pasa con esos sectores, tanto en Brasil, en Argentina, en Venezuela, son procesos diferentes, pero las profundidades también de los cambios son diferentes, pero qué está pasando con esos sectores que lograron salir de la pobreza, como en el caso de Brasil y Venezuela se nota nítidamente, y en el caso de Argentina lo estamos viendo por la composición del voto. ¿Qué pasa en esos casos con esos actores que en momentos, es como que no digo que se olvidan porque acá nadie tiene un cheque en blanco, pero digo, es como que se sienten en un piso mayor y deciden escoger otras opciones políticas. Me parece que un poco la pregunta viene por ahí, acá no hay nada perdido, me parece que esto es remontable para todos, incluso de acá a octubre, me parece que el kirchnerismo, con esto termino por si me estiro, me parece que el kirchnerismo en el 2009 tomó un conjunto de medidas a partir de ese momento que no estaba ni en la genética propia del kirchnerismo, y me parece que eso dio lugar a que después de dos años se doblase en votos y haya reducido a las expresiones opositoras casi a la nada. Claro, además se habla de, se dice que a la presidenta le faltan dos años, pero le sobran diez, más que agonía lo que se ve es la consolidación de un movimiento, de un proceso que ya ha marcado la historia de Argentina por largo rato. ¿Sandra Russo? Sí, bueno, ahí también teníamos otra falacia, ¿no? A cargo de la nata, esa manera tan casi mafiosa, ¿no? Decir de ella sola depende, no depende de ella sola, depende de una innumerable cantidad de factores, es evidente que lo que haga la presidenta tiene un peso naturalmente muy especial, pero depende de muchísimas variables. Creo que también el tema de que no les, que les ha ido muy bien a todos los candidatos que promocionó Clarín frondosamente, también echa por tierra esa otra versión de los dos monopolios, ¿no? De que había un monopolio privado y un monopolio estatal, que todavía lo estamos buscando porque no sabemos dónde está. Siempre que se habló del monopolio estatal se habló, por ejemplo, de este programa como si fuera un canal, este programa. Sí, claro. Y nosotros sabemos muy bien que es sólo un programa. Y por otro lado, me parece que, bueno, es insistir esta idea de que ardió Troya con la idea que ayer comentábamos del fin de ciclo, que tienen demasiada ansiedad. Yo creo que tienen demasiada ansiedad, que está muy bien si están contentos porque muchos de ellos han hecho una buena elección y cuando se hace una buena elección está bien que uno se ponga bien y cuando uno hace una mala elección aguanta los trapos, ¿no? Pero así es la política, así es la democracia. Pero me parece que una cosa que yo pondría en valor del kirchnerismo es que me parece que es una fuerza preparada a esta altura incluso para perder. Pero justamente. Porque además el kirchnerismo viene desde muy atrás en la historia, mucho antes de los 10 años que nosotros lo conocemos en su embrión y en su manera, digamos, en su ADN, como decía Mariano, de hacer política. Y la adversidad es un hueso que al kirchnerismo le gusta mucho roer. Y yo estoy segura que ya en el día de hoy miles y miles y miles de personas se han puesto a trabajar para octubre. Y hay muchas de las personas que adhieren a esa corriente que tienen muy poquitos años, están llenos de futuro. Pero, Edgardo Moca, digo, a ver, creo que hay un factor que se olvida aquí que es la realidad, porque uno sabe cómo funcionan los diputados cuando están en la Cámara, ¿no? Y sobre esto hay antecedentes raros. ¿Cómo lo ves, Edgardo? Sí, quisiera empezar un poquito más atrás porque me pasó algo con este informe de la Nata, que yo hoy tuve una conversación en una de las tantas que nos toca hacer a veces, donde dije que al Grupo Clarín y a la Sociedad Rural y a esos sectores no les importaba mucho el calendario institucional. Y me quedé preocupado, digo, decir esto en público. Y la Nata lo acaba de... No lo acaba, lo había hecho antes, solamente que yo no lo había visto. Lo había puesto en palabras muy claras. ¿Qué quiere decir que depende de Cristina Kirchner? Quiere decir que para poder hacer una transición, no se sabe de qué a qué, porque todavía hay que ver quién gana ahora y quién gana en el 2015, para hacer una transición ordenada, en lugar de profundizar, tiene que arreglar con los poderes fácticos. Si no arregla con los poderes fácticos, es la otra, el otro capítulo que se abre, que es el caos. Entonces, yo estoy sospechando algo que es complejo, ¿no? Y que tampoco tengo... No se trata de un argumento sobre el cual se puedan ofrecer pruebas, pero las pruebas son los gestos y las palabras. Y consiste en que el establishment no quiere derrotar electoralmente a Cristina Kirchner y al Frente para la Victoria. Porque sería aceptar esto que decía Mariano. Hay una elección de medio término que se puede ganar, puede ser pareja o se puede perder. Siempre están esas posibilidades en cualquier orden de la lucha política, de la lucha política democrática está siempre eso. Pero si una elección de medio término, como decía Mariano Frascini, se convierte en una herramienta de la desestabilización, quiere decir que no alcanza con que el kirchnerismo pierda la elección del 2015. Porque el proceso político tiene que ser escarmentado. Tiene que quedar la sensación de que nunca más a nadie se le ocurra meterse con aquellos con los que se metió el kirchnerismo. Ese es el plan. El plan no es que haya una fuerza mayoritaria y que el kirchnerismo en algún momento sea minoritario y se compita y se movilice. El kirchnerismo tiene que desaparecer del mapa político. Ese es el plan. Y el plan pasa por borrar las huellas del kirchnerismo, ¿dónde? En primer lugar, dentro del peronismo. Claro, claro. Y ahí la disputa. Por los principios sociales que aquí se han establecido. Y voy a componer una canción. Cintia García, ¿tu lectura? El informe me parece que también resume algunas ideas que estamos atravesando estos días. Esta cuestión de la tensión por el poder y de querer ver dónde está realmente el poder. Y los déficits de comunicación, ¿no? Tal vez del propio kirchnerismo. Yo hoy en la mañana hablaba con Forster y le decía, bueno, el kirchnerismo no hizo una campaña mediática. Sacó a la militancia a la calle. Y el aparato mediático, comunicacional, político, opositor, poderoso, ¿no? Podemos y seguir. El Grupo Clarín es abismal. Cuando decimos que este es un tiempo ganado, una década ganada, como querramos llamarla, pero no es una década perdida por las corporaciones, está a la vista. Lo que está pasando ahora, en este momento, en Canal 3, en el Grupo Clarín, es que ahora están presionando para que el PRO y el Frente Renovador se unan, ¿no? Porque si no, vaya a saber lo que hace el Grupo con Macri si no sigue esas consignas. Pero pasó algo muy... Así como ayer hablábamos del triunfo electoral de Carrió, está directamente relacionado con el de la Nata. Y la Nata y aparecía Carrió en los estudios amigables para recibir las felicitaciones del Atlatri, vocero del Grupo Clarín, que es la Nata. O sea, hoy Massa habló con María Laura Santillán y Santo Biasati y tres veces lo retaron. Le digo, le tomé apunte porque fue impresionante. Le empiezan preguntando y él evita responder algunas cosas acerca de si se va a unir o no con otras fuerzas. Y aquí empieza a verse la presión para que PRO y Frente Renovador se unan en un conglomerado opositor. No responde. Entonces María Laura Santillán le dice, no le pregunte eso, Sergio. Ya va a tener tiempo de hacer campaña. Ahora conteste lo que le preguntamos. Después Santo le pregunta si lo llamó Scioli. Bueno, también rehúye la respuesta a Massa. Entonces, bueno, dice, conteste porque ya evitó responder una vez. Le vuelven a preguntar qué dirigente lo llamó y lo vuelven a retar. Tres veces lo retan hoy a la tarde a Massa. Y esto habla, en sintonía con lo decía Víctor Hugo, de cómo ya el grupo se apropió de Massa. Seguramente Massa adhiere a esa pertenencia poderosísima que le va a dar el grupo Clarín y en esa están. Bueno, creo que lo demás es el ping-pong, ¿no? Cuando le dijeron Página 12 o Clarín, dijo Clarín. ¿Y Página 12 no la va a ir a...? No, no sé, Página 12, yo soy menor en la hecha. Por supuesto. No, a mí me parece que creo que hay que partir de un dato que es claro y me parece irrefutable, que es que no fue una buena elección, ¿no? Fue una mala elección para el kirchnerismo. A partir de eso creo que es evidente, como explica el informe, la jugada mediática y la decisión y de toda la investida y toda la parafernalia que se montó este año para lograr este objetivo desde un grupo comunicacional concentrado. Ahora, me parece que también eso, digamos, que poner solamente en eso el motivo del triunfo de Massa en la provincia de Buenos Aires puede llevar a un camino equivocado. Me parece que el tema pasaría por profundizar qué no se ha hecho o qué no se está haciendo adecuadamente dentro del kirchnerismo para perder determinada cantidad de votantes más que ver cuál ha sido la estrategia comunicacional del grupo Clarín o de su principal vocero. Porque eso va a seguir siendo así, eso no va a cambiar. Eso van a seguir atacando y van a seguir buscando flancos débiles. Me parece que desde la política del kirchnerismo, si se quiere recuperar voto perdido, porque en definitiva lo que ha pasado acá es esto, es voto perdido del kirchnerismo. No es que ha surgido una nueva fuerza porque Massa, anteayer, estaba alineado en el Frente para la Victoria. Entonces, ese voto se ha perdido. Digamos, ¿qué ha hecho que haya un sector del electorado que votó al kirchnerismo que se haya sentido seducido por ese discurso, vendido o protegido por los medios? Pero hay algo en la vida, en la cotidianeidad de ese votante que me parece que no le está siendo satisfactorio. Y es ahí donde me parece que de acá a octubre, desde el kirchnerismo, con la militancia y con decisiones políticas, económicas, se puede llegar a reflotar. Pero yo no sé si el electorado de Massa sabe que ha votado una opción de derecha. No sé si el electorado de Massa sabe que está votando ese programa que dijo Massa frente a los empresarios. Mariano Fraghini. Yo creo que también el discurso de Massa también se mostró, entre otras campañas, bastante ambivalente. Más allá de que uno ve en la genética de Massa, inclusive esta opción político-ideológica. Me parece que Massa, en el sentido, por eso yo también hablo de los paralelos que puede haber con Venezuela, Massa intenta presentarse como lo que las grandes oposiciones partidarias y políticas en Argentina buscaban como el Capriles, quien podía enfrentar sumando todo el conjunto opositor. A mí me parece que Massa intenta esa búsqueda. Me parece que la labilidad de su discurso y de su propuesta va en esa dirección. Me parece que también hay que marcar que no es el discurso de Carrió el que gana, no es el discurso contra el gobierno total, incendiario, el que está ganando. El que ganó en Provincia de Buenos Aires es un discurso en el cual se rescata determinados aspectos, lo que llamamos política de kirchnerismo. Más allá de lo que puede expresar interiormente Massa, pero el discurso público es lo que hay que analizar, es un discurso que toma algunas banderas del kirchnerismo. Pero eso también es ambiguo, porque cuando Massa dice que está a favor de algunas cosas y en contra de otras, tampoco especifica a favor de que está, ni en contra de que está. La verdad es un gran zaraza. Vamos a ver qué pasa con esta lectura más global de las cifras. Vamos al segundo informe de 678 y a esta otra cosa que también ha sucedido, y es que el Frente para la Victoria es la primera minoría de la patria toda. Vamos al informe. El Frente para la Victoria, Primera Fuerza Nacional. 6, 7, 8 y el análisis de las PASO. Y esperaban una ventaja tan amplia de 24 puntos hasta el momento. No sé si tanta la diferencia, pero sinceramente pensábamos de que por todo lo que hemos trabajado en estos años, por todo lo que nos hemos sentido acompañado por nuestra Presidenta de la Nación, el resultado en Entre Ríos va a ser histórico. Lo que acá me dicen y que me sorprende mucho, y a ver si me lo confirma María Eugenia, es que no va a haber baile por el tema de Rosario. No es una semana cualquiera, ¿no? La verdad que todos todavía estamos conmovidos por lo que pasó. Pensemos que hay familias que todavía están esperando saber de sus familiares. No es como cualquier otra elección. Y horas después. No es una semana cualquiera, ¿no? La verdad que todos todavía estamos conmovidos por lo que pasó. Pensemos que hay familias que todavía están esperando saber de sus familiares. No es una semana cualquiera, ¿no? La verdad que todos todavía estamos conmovidos por lo que pasó. Pensemos que hay familias que todavía están esperando saber de sus familiares. De una cantidad realmente muy importante de votos para el Frente para la Victoria. ¿Qué porcentaje estamos hablando? Superando el 46, 47%. Es lo que esperaba Mansur. Sí, sí, sí. Bueno, cuando uno compara esto en el país, realmente el Frente para la Victoria está haciendo una gran elección en Tucumán. ¿Cómo impactó en su familia el hecho de que uno de sus hijos vote por primera vez? Más impactó en él, porque la verdad que siguió más allá de mi candidatura, venía siguiendo el tema de que quería votar, tenía la ansiedad de poder elegir. Yo quiero compartir con ustedes que estando aún por escrutarse más del 60% de las mesas de la Provincia de Buenos Aires, nuestra información es que somos la tercera fuerza política de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos consolidado el lugar del Frente Progresista en el tercer lugar. Además, Algo de tela para cortar han dejado estas pasos y es imposible no comenzar por la capital y las dudas que surgen a partir de ciertos votos, abstenciones y ausencias de algunos candidatos. ¿Viste que yo tengo que dar cuenta de todo, si falto, si no falto? Yo les aviso a todos que yo no me banco todo el tiempo a Kunkel. ¿Está? Porque si no la diabetes me sube. Entonces hay sesiones importantes que ustedes me van a ver peleando y poniendo al cuerpo. Ahora, hay sesiones de beneplácito por el día del pastelito, que yo prefiero estar en mi casa. ¿Entendieron? Radio Nacional.com ¿Cómo votaron los candidatos de la oposición? Carrió Elisa, UNEM, Coalición Sur. Ley de Identidad de Género, ausente. Muerte Digna, ausente. Ley de Tierras, ausente. Hay sesiones de beneplácito, que yo prefiero estar en mi casa. Régimen de Trabajo Agrario, ausente. Reforma Carta Orgánica del Banco Central, ausente. Penalización Trabajo Infantil, ausente. Hay sesiones de beneplácito, que yo prefiero estar en mi casa. Quiero decir simplemente a esa acusación tan berreta y tan mentirosa, es que yo creo que si sumamos las horas que yo me paso en ese recinto, muchas veces en las sesiones, debo ser la diputada con más horas sentada ahí. Marta Gabriela Michetti, diputada nacional por el PRO, mandato diciembre 2009-diciembre 2013, precandidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo votó? Matrimonio igualitario, en contra. Papel prensa, en contra. Muerte digna, ausente. Regulación de prepagas, se abstuvo. Voto a los 16 años, ausente. Ley contra la trata, ausente. Fertilización asistida, se abstuvo. Identidad de género, ausente. El ganador de las elecciones, Clarín, quiere vender a su UNEN como algo cercano a la épica. Y para eso oculta al electorado votos y ausencias. Pero las contradicciones se acentúan. De todos lados, incluso desde los espacios de comunicación y el periodismo, se ha criticado a las fuerzas de la oposición y del centro izquierda por estar desunidas. Hoy nos hemos desunido. Hoy nos hemos desunido. Nos hemos unido. De este espacio van a salir quienes van a ser los hombres y mujeres que vamos a representar en octubre al espacio progresista. Yo creo que estamos en condiciones de ganar en la Ciudad de Buenos Aires y llevarnos los tres senadores. ¿Se va a dar una fórmula entre usted y Carrío? No, pues es un disparate. Acá se habla de cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. Yo por ahí me río porque Pino dice que pelea por esto. No, él filma. Digo, porque la verdad es que a mí me tocó enfrentar al sistema financiero, él me filmaba. Hacer las denuncias por ferrogaril, él me filmaba. El acuerdo y la alianza entre Alfonso Prat-Gay y Victoria Donda. Carrío me parece una mujer que eligió la acumulación electoral. Pensó que esa acumulación venía por derecha. Eligió a Prat-Gay como quien le diagrame su plataforma económica. Es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. Bueno, de este espacio van a salir quienes van a ser los hombres y mujeres que vamos a representar en octubre al espacio progresista. Yo creo que nuestro espacio va más allá de las elecciones de octubre. Y me parece que eso es lo que estamos tratando de trasladar. ¿Cómo van a ser Pino y Prat-Gay el día que Prat-Gay diga che, tenemos que arreglar con el Fondo Monetario Internacional que es una de las banderas de Prat-Gay? ¿Qué le va a decir Pino? Tener acceso a financiamiento inteligente, por ejemplo del fondo, que nos permita atravesar esta crisis sin la locura de este gobierno. Y mi preocupación es que nosotros seguimos con esta ideología barata. Recordarle a Prat-Gay que en el 2001 era funcionario del Banco Central y funcionario de la banca Morgan cuando se llevaban los ahorros de nuestros ahorristas y vecinos. De este espacio van a salir quienes van a ser los hombres y mujeres que vamos a representar en octubre al espacio progresista. Yendo a la provincia de Buenos Aires, el candidato de Clarín Massa salió de gira con el mismo discurso que lo llevó al 35%. Lo único que nosotros hicimos fue salir a pedirle a la gente que nos dé la posibilidad y que siembre una semilla para el futuro. La lectura más importante que hay que hacer, por lo menos de lo que refleja el resultado de Provincia de Buenos Aires, es que la sociedad sembró una semilla para el futuro. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hemos sembrado una semilla de un árbol para el futuro de la Argentina. Yo creo que ayer la sociedad en la provincia de Buenos Aires sembró una semilla, una semilla de futuro. Obviamente que ayer la gente plantó una semilla de esperanza y de futuro. Para que esa semilla germine bien y para que esa planta sea una planta sólida tenemos que ser muy respetuosos de representar el mandato de la gente. Yo creo que ayer la sociedad sembró una semilla para el futuro. Creo también que ese árbol va a crecer fuerte si nosotros somos responsables y sabemos regar esa semilla. La Argentina tiene que salir de la idea del péndulo, esto de que nos vamos de un lado al otro a los bandazos. Nosotros tenemos que mantener anclada nuestra responsabilidad en lo que nos pide el vecino común. Nosotros somos un pequeño accidente en la historia de nuestro país. Nosotros éramos David contra Goliat. Caminen por la vereda de la moderación, de la sensatez, del sentido común. Me hicieron campaña a los demás. Me empujaban de un lado del otro al centro, que era el lugar que queríamos ocupar en el escenario. Tenemos que tener la humildad de saber que la gente no nos ha dado un cheque en blanco. Para nosotros esto no es ni un cheque en blanco, ni mucho menos. De entender que la gente no nos da cheques en blanco. El triunfo de ayer no es un cheque en blanco. Ayer la gente, Pame, nos dio un cheque en blanco. La gente nos dio una responsabilidad, no un cheque en blanco. El único camino a recorrer por más es este discurso vacío. Como bien señala hoy Verbitsky, su pertenencia espantaría a un amplio sector de los votantes de la provincia. Diario Página 12 por Horacio Verbitsky. La gran electora. Al cierre de su campaña, Massa dejó de ocultar quiénes son sus patrocinadores. No tuvo reparos en anunciar ante un banquete de grandes empresarios su programa presidencial. Seguridad jurídica para las empresas privadas, desideologización y desregulación, reformulación de alianzas internacionales, generación de confianza para atraer inversiones, superación de fricción con el campo, mejora de la competitividad industrial tocando el tipo de cambio, mirar al futuro y no al pasado, volver a endeudarse en el mercado financiero, permitir que los bancos vuelvan a intervenir en el sistema jubilatorio, establecer una política de metas de inflación, lo cual implica ajustes sobre salarios y gasto público. Sobre la elección en la provincia, los medios dominantes ignoraron por completo lo referente a diputados provinciales, no tan vinculado con modas mediáticas. En Página 12, ahora octubre, el Frente para la Victoria se impone al masismo en diputados provinciales. Con el 97% de las mesas escrutadas en territorio bonaerense, la lista del Frente para la Victoria obtenía el 33,5% de los votos, mientras que el Frente Renovador alcanza el 27,7% de los sufragios. Y asimismo, Clarín y sus socios, mientras mintieron sobre los resultados en Santa Cruz, ocultaron la gran elección de Sergio Urribarri en Entre Ríos. Aquí hay política de Estado y esas políticas de Estado son las que deberemos seguir aplicando en estos dos años y medio larguísimos, acompañados, cooperando con nuestra Presidente y con los demás funcionarios nacionales, pero es una satisfacción. Para mí sería muy fácil, frente a una elección y frente a los dos meses y medio que falta, prometerles a todos ustedes que vamos a hacer lo que le prometieron, el 82% móvil, que vamos a bajar tal cosa, que vamos a hacer lo que les prometieron en muchísimas elecciones, planes de seguridad que si ganaban iban a vivir en un mundo seguro, donde no iba a haber ni más ladrones, ni más nada. Bueno, todas las cosas que han prometido y yo, la verdad, que no esperen que en estos dos meses y medio vaya a prometer cosas que sé que no voy a poder hacer. Esto porque me siento muy responsable y la verdad que si tengo algún orgullo es mirar a los ojos de cada argentino y que ningún argentino me pueda decir, usted dijo que iba a hacer tal cosa y no la hice. Es más, puedo decir a los 40 millones de argentinos que hemos hecho cosas que jamás dijimos que íbamos a hacer en ninguna campaña electoral. Bueno, hay mucha tela para cortar en este informe que acabamos de ver y el que hace el primer punto, Mariano Frazieri, nuestro politólogo invitado, tiene que ver con esto de esas alianzas, tanto el Frente Renovador de Masa como el UNEN aquí en Capital mezcla gente de todos lados. Esto se ve cómo se trasluce después. Sí, es cierto. Lo que pasa es que también lo que uno observa es la gran fragmentación opositora existente. Por eso todo el mundo levanta la mano diciendo que ganó, porque la fragmentación existe. A mí me interesaría remarcar esto que habíamos quedado en el anterior, la cuestión de cuál es el fenómeno discursivo de Masa. Me parece que, y yo siempre lo trato, como dije anteriormente, trato de combinarlo con la cuestión de Capriles en Venezuela. Porque estos dos opositores, los que parecen tener más posibilidades, ahora parecería más, vamos a ver qué pasa en octubre y el resto de los años siguientes, pero daría la sensación que no pueden plantear efectivamente lo que por ahí ellos harían en la gestión de gobierno. Es decir, la ausencia de un propio discurso antagónico con el gobierno desde el punto de vista político-económico, también es un triunfo del kirchnerismo, me parece que hay que anotar. Porque que el principal partido de oposición, digo Venezuela, puedo decir más acá, u otros que tengan ese acercamiento a Masa, me parece que si no pueden plantear verdaderamente cuál es su proyecto de país, tienen que agarrarse de algunos de los elementos, planteo en todo, como viene lo de la semilla, viene planteando la Asignación Universal por Hijo y otro también de los activos del kirchnerismo. Vuelvo a reiterarlo, al no poder plantear efectivamente una propuesta antagónica de gobierno, una propuesta política-económica de gobierno, me parece que también es un triunfo del kirchnerismo. Pero a los empresarios se los planteó. Exactamente, pero a la par, por eso él juega lo mismo que Caprile, juegan los dos en esa ambivalencia desde el discurso público y lo que podemos decir de lo privado. Pero esa es la propia estrategia. La propia estrategia es esa. No hay una estrategia. La estrategia termina siendo ese discurso vacío y ese discurso que toma algo del kirchnerismo, ¿sí? Para decir, bueno, nosotros somos la continuidad, como decía Caprile, que uno ya sabe quién es Caprile, como puede saber quién es Masa. Es decir, nosotros no somos, Caprile decía, nosotros no somos la oposición, somos la solución. Que es un poco el formateo que está armado hoy Masa. A mí me parece interesante, por eso te me echo esto, juntar esto que estás diciendo. A los empresarios les dice quién es, porque es lo que en realidad uno también sabe que tienen la cabeza viniendo de dónde viene, rodeándose de quién se rodean y armando la lista que armó. Ahora, eso no trasciende y se deja circular el zarazazaza de la semillita y los fertilizantes, todo esto, por todos los medios, precisamente por la complicidad de los medios de comunicación. Si no estuviésemos en esta situación de donde Clarín manda en materia de comunicación, los medios se encargarían de comunicarle a la ciudadanía a qué candidato están votando. No lo hacen porque esa es la cobertura. Ahora, sobre esto, Sandra Russo, hay un antecedente, muchos antecedentes. Un escritor polaco llamado Jerzy Kosinski, escribió una novela llamada desde el jardín. Y Edgardo Moca recordaba, recién en el informe, cómo era la estrategia de ese jardinero que llega a ser un gran líder. Acá no sé qué habrán plantado, pero contanos, Adriano, cómo es la mano de la historia. Era un jardinero que tenía, bueno, digamos, capacidades limitadas, digamos. No sé cómo es el del buen gusto de decirlo. Era, se estaba cercano a la subnormalidad, digámoslo. Bueno, no, pero ya eso ya te compromete con otras historias. Prefiero decir capacidades mentales propias. Propias, sí. Y entonces el tipo repetía siempre que en la primavera florecerán nuevamente las flores y con ese discurso, que al principio lo decía en ámbitos muy privados, fue seduciendo. Era un tipo particularmente seductor y terminada, no sé si es el presidente, porque las campañas electorales repetían sistemáticamente eso. De todas maneras, yo quiero, hablando de las semillas de masa y de la ideología, a mí me parece muy importante lo que acaba de decir Nora en el sentido de que nosotros, me parece que corremos el riesgo de la autocomplacencia. Si todo lo cargamos a la cuenta de lo bien que tapan los medios esto o lo bien o lo mal que cubren lo otro, me parece que hay un problema que frente a una etapa como esta, que es una etapa de barajar y dar de nuevo respecto de las internas, hay que estudiar mejor este tema. Decía bien Mariano, salvando las diferencias que ya muchas veces hemos hablado de Venezuela a la Argentina, masa no es que April es por otras razones, pero coincido con Mariano en el sentido que intenta un discurso que ensamble la experiencia kirchnerista con un futuro post-kirchnerista que todos sabemos en qué dirección va, pero ahí había una fuerte apelación a una especie de Argentina que tenga todas las conquistas del kirchnerismo y que no tenga la confrontación del kirchnerismo. Ahora, ¿qué se ha hecho? Ayer me señalaron, los muchachos de Clarín me señalaron que en un momento dije sacamos y después dije se sacó. Yo les digo quédense tranquilos porque compro el furcio, sacamos, ¿qué hacemos? Yo no tengo ningún problema. ¿Qué hacemos nosotros para mostrar ese ensamblaje? Y para otra cosa que está latiendo un poco en esta discusión, cuando se habla de la ideología de la derecha, no está mal que la gente vote también por referencias directas cotidianas, por problemas que no se solucionan, por formas que quisiera tener para solucionar determinados problemas. Justamente, una buena ideología, una buena política de convicciones y demás, tiene que dar cuenta de esas cosas y me parece que por ahí pasan algunos problemas. Me parece que defendiendo y exaltando los grandes rumbos hay algunos aspectos del discurso oficial, del discurso kirchnerista que pasan, sobrevuelan algunos problemas que vive la gente y que luego, por supuesto, amplificados y convertidos en tragedia por los grandes medios. Pero los grandes medios, acá se dijo, los grandes medios estuvieron en la elección del 2009, que les fue bien a los grandes medios, y en la del 2011 les fue mal a los grandes medios. Entonces, por ahí no pasa la regla explicativa de un resultado electoral, porque si no, tendrían que ser todas las elecciones iguales. Entonces, me parece que yo comparto todo lo que se dice en cuanto a la concentración. Ya hemos hablado lo suficiente, todo el mundo conoce nuestra opinión sobre la concentración, sobre el modo en que juegan políticamente. El rol de articulador del bloque económicamente dominante que sostienen los medios es así. Ahora, me parece que nosotros tenemos que ser menos autocomplacientes y más exigentes con nosotros mismos en cuanto al nivel de discusión de esos problemas y al modo de bajar alguno de los grandes horizontes que se han abierto en la Argentina, a cómo se resuelve el trabajo informal, a cómo se resuelven determinados servicios, determinadas medidas que son buenas, que son muy buenas, y después en la implementación, en la gestión del aparato estatal, se convierten en medidas que producen problemas, inconvenientes, irritaciones y que dan caldo para esta acción de los medios. Claro, hay otra cuestión y es la gran ventaja de Masa, y es que Masa sale de adentro del kirchnerismo a diferencia de Capriles, ¿no? Cintia García. Sí, pienso con ustedes. También me quedo rebotando un poco lo que decía Nora sobre asumir que se perdió y preguntar qué le seduce al electorado de Masa. Ahora, también creo que hablar de la pertenencia mediática o del rol de los medios, no me parece que sea no reconocer que perdimos, no reconocer que el kirchnerismo perdió como fuerza política, sino es seguir visibilizando esa tensión de poder, digamos, no es que los medios amplifican las ideas de Masa. Los medios, hay una simbiosis entre las ideas de Masa ahora, ¿no? En su momento fue Carrió, o lo seguirá haciendo ahora, en su momento fue Macri, en su momento fue Scioli, digamos, del candidato que vean como pertenencia. Me parece que es visibilizar dónde está esa tensión de poder y cómo está la pulseada. Y cuando en 2011 se ganó con el 54%, yo creo que la fortaleza política de este tiempo político es que el kirchnerismo supo torcer la pulseada de poder a esa situación poderosa. Pero sí también es válida la pregunta qué le seduce al electorado. Ayer escuchábamos ese discurso cuasi presidencial de Masa, y lo primero que le habla es la palabra impuestos. Y porque el tema de los impuestos a las ganancias, hoy de Mendigura, en la mañana lo decía, es lo que está flotando en la percepción de cierto sector de la clase media que siente que se le licúa sus paritarias por el tema de la necesidad de reacomodar la discuta del impuesto a las ganancias, que todos los hemos reconocido que necesita una readecuación. El tema de la seguridad me parece que es otro eje que seduce ese electorado, el conurbano bonaerense, que derivó su voto en Masa. Bueno, me parece que esas serán las cuestiones a reflexionar, y también en materia de comunicacional, cómo comunicacionalmente podemos visibilizar esto que ellos no pueden decir, este planteo político no explícito, porque además Masa es perfecto, hace un eje en la seguridad, y la seguridad es un planteo de necesidad, hace un eje en los impuestos, y el impuesto a las ganancias es una necesidad concreta. Pero cómo lo va a resolver, digamos, endeudándose, devaluando, eso es lo que realmente es inexplicable y no lo puede decir. En cuanto a las políticas de seguridad, la demagogia punitiva no soluciona ninguno de los problemas de seguridad, o sea, las propuestas de Masa no van a solucionar el problema de seguridad que tiene la gente. Ahora, sí son necesidades que la gente está pidiendo, y bueno, me parece que eso es parte de la tensión política, eso es parte de lo que hay que resolver. ¿Norita apuntabas sobre esos puntos faltantes, digamos? Sí, no, no, yo apuntaba sobre eso, me parece que es ahí donde creo yo, obviamente es una opinión nada más que una apreciación en función del resultado, pero ver, bueno, eso, qué es lo que falta que hace, que permite a un sector social que apoyó al kirchnerismo pensar que hay una alternativa que le puede ser ahora más representativa. Ahora, quería volver un momento sobre dos cuestiones que plantea también el informe. Una es esa entrevista, vi un pedacito de la entrevista de Lanata Carrió, y la verdad que fue muy, me pareció muy significativo, ella dice dos cosas, primero le agradeció a él el estar, porque gracias a eso ella se siente mucho más tranquila. El estar en la televisión. El estar en la televisión, en hacer el programa que hace. Lo cual me parece un ejercicio de sinceramiento, ¿no? Porque bueno, digamos las cosas como son, digamos claramente qué se está jugando. Por otro lado, ella dijo otra cosa, y es ahí donde me parece que ese voto de derecha, que es lo que ha representado, me parece, en este momento el electorado, porque la verdad que yo no lo veo como centroizquierda a UNEN, sinceramente. Ella dice, me parece muy bien y la felicito a Gabriela Michetti por la elección que hizo. Nosotros ganamos, dice ella, porque suma todo el volumen de las distintas candidaturas de UNEN. Ahora, lo que tenemos que hacer es que los tres senadores de Capital sean opositores al kirchnerismo. La ciudad de Buenos Aires tiene que ser opositor al kirchnerismo y esto se tiene que reflejar en que los tres senadores sean eso. Entonces, eso es, digamos, UNEN es junto al PRO. Claro. En la ciudad de Buenos Aires esas oposiciones apuntan a eso, a unificarse ahí. Entonces, me parece que ahí está clarito y también creo, también, que el PRO hizo una mala elección. Es verdad que ganó en la ciudad de Buenos Aires, pero como bien decía Mariano, gana con el PRO, evidentemente el piso que tiene el PRO, que es el 30%, ¿no? Porque Macri logra seducir un electorado que Michetti no logra superar ese piso. Ahora, es una mala elección realmente, porque además no puede trascender y lo primero que dijo es que él iba a ser una nueva fuerza política para disputarle a masa en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que ahí hay un problema serio en esa unidad que quiere provocar el grupo hegemónico, digamos, de esta oposición unificada. Claro. En realidad, en este momento, hay que ver qué pasa en octubre, porque estamos hablando todos sobre, en función de un borrador, ¿no? Hay que ver cuál es, este es el boceto, hay que ver cómo se corporiza el proyecto. Pero a partir de ahí, creo que, bueno, habrá que ver eso. ¿Qué pasa con Masa? ¿Qué pasa con Macri? Si eso puede sintetizar en un liderazgo. Y también, ¿qué pasa con Scioli después de todo esto? Bueno, esto ya pasó en la Unión Democrática, ¿no? Cuando desaparece Tamborini, manda la mosca. Pero, Edgar Dolce. Curiosamente, esto que yo no había escuchado, que comenta Nora sobre la reflexión de Carrió de los tres senadores, a mí me parece que simboliza bastante el drama de la oposición y de la unidad y de la no unidad de la oposición. ¿Por qué? Porque Elisa Carrió, se dice, dicen los que han hecho estudios motivacionales, ha capturado una parte del voto que tendencialmente iba para Michetti. Macri dijo, en estas horas dijo, le prestamos algunos votos a Unión que nos lo van a devolver en octubre. Entonces, este es el problema, porque para cubrir el ideal que propone Carrió, los votantes que la votaron tendrían que abstenerse de correrse para Michetti. Claro. Pero Michetti quiere que se corran para Michetti. Ese es el problema que hay acá. Entonces, desde el punto de vista de la representación del discurso general, todo contra el gobierno. Pero después hay que defender los propios porotos, porque en el medio hay carreras políticas, hay ambiciones, y todo eso forma parte del juego político. Y tiene mucho que ver con la falta de dispositivos de unidad. Ahora, digo, Massa con Macri, desde el punto de vista del manual de Mañeto, sale directo, digamos. Massa, Macri, Macri, Massa, pónganse de acuerdo. Pero ahora, en el medio hay muchos problemas, no solo ambiciones personales, sino también subculturas políticas. Problemas de tiempo y forma para procesos de unidad, que por ahora siguen estando muy, muy verdes. Se da la impresión que el lunes no solo no domesticaron a Carrió, sino que fue al revés. Pero igual hay casos, más allá de los episodios, claros, clarísimos, de distinta vara. Vamos al tercer informe de 678. El fiscal de 16 años que le hizo oso a Macri. Y otro caso de distinta vara. En un hecho que 678 claramente condena, un fiscal de 16 años de la mesa en que debía votar Macri le negó el saludo al procesado jefe de gobierno y a los pocos minutos, el pequeño episodio ocupaba espacios centrales en los portales de los diarios. Ah, y fue un tema trascendental en el día de la fecha. Parece que una autoridad de mesa no le saludó a Macri. El caminito. Me parece que le hizo un oso. Sí, me pareció a ver lo mismo. Es que es una falta de respeto, ¿no? Y va a saludar a otro fiscal y, epa, oso. Buah. Está muy presente el tema de este chico que hizo el oso al jefe de gobierno. El boludo que lo saluda, vamos a decirlo. Ese es el... Sí. Un chico acá, presidente de mesa, se negó a darle la mano a Macri, ¿no? Digo, parece que lo hizo para nosotros, realmente. Comentario aparte para el bogo que ayer no le quiso dar la mano a Macri. Que le hizo ese oso a Macri en una mesa. Un estúpido. Maleducado. Un bobo. Un mocoso maleducado. Un tarado sos, nene. Sos un reverendo bobo. Yo no me enojo con este chico de 16 años. Porque es un chico. Él espero y robo a Dios que reflexione y entienda y reoriente su camino. Pero los que estuvieron detrás, esos adultos que lo alentaron a hacer... Que lo hicieron razonar para que llegara a ese punto. Qué locura. ¿Por qué hacer ese daño? Yo le digo a todos los militantes nuestros no se les ocurra nunca hacer algo así. No, no. Por favor. O sea... Una falta de respeto. Además, explícitamente quería mostrar él que no lo iba a saludar. Lo amagó, después sacó la mano. Realmente un gesto muy feo. Tras la jornada electoral de anoche, ante cómplices pies, Macri, Vidal y otros del PRO tuvieron oportunidad de dar lecciones de vida a todos los argentinos. Buenas noches. Darío Lopreite de Todo Noticias y Canal 13. Mauricio, volviendo al incidente este que vivió esta mañana, ¿se puede saber qué le dijo a este chico? La verdad que no quiero ahondar porque es cargar de las tintas a un chico de 16 años. Lo grave, insisto, son los adultos que estuvieron detrás de ese chico que lo alentaron a hacer eso porque obviamente él se preparó y estudió cómo lo iba a hacer. ¿Estás seguro que fue así? ¿Lo mandaron? No, no, no fue un hecho espontáneo. No fue un hecho espontáneo. La impostación es obvia. Si recordamos, por ejemplo, exabrupto mucho más grave es que el gesto que retrotrae al vuelto al candelero Rosenbasser del mismo Macri, de Ritondo y de Delcel, quien, peor aún, fue designado primer candidato por el partido de la buena onda. ¿Te tomarías un café con la presidenta? No, y aparte si voy le diría de todo, vieja chota, hija de puta. Así que si voy con la presidenta podría tomarse un buen plato de sopa también. Y yo le pateo el plato. Yo le digo a todos los militantes no se les ocurra nunca hacer algo así. No, no, no. Por favor. Hay algunas pantallas gigantes que responden a Solano Lima. La Solano Lima es la agrupación de Cristian Ritondo, presidente de la legislatura porteña del PRO. Llevamos mucho la atención esto. Todo cercado, ¿no? Aparece. Ok, vi muchos carteles con los que uno está de acuerdo con los que uno no está de acuerdo. Esto es una agrupación, ¿no? Sí, la Solano Lima. Lo grave, insisto, son los adultos que estuvieron detrás de ese chico que lo alentaron a hacer eso porque obviamente él se preparó y estudió cómo lo iba a hacer. Eso es muy triste. No subí al tren aunque tengamos tiempo a la ventana de Cristian porque nosotros no lo aguantamos más. Aquellas graves expresiones y aquí el nuevo caso de Distinta Vara fueron ocultadas o minimizadas por los medios opositores. Bien, este, digo, el episodio es incalificable, igual es una tontería. A mí no me cae simpático que un pibe haga eso. Todo lo demás, a ver, no sé, vos, Mariano... Me parece que a Macri le bastaba decir lo que dijo al principio y nunca más. Dejaron un segundo plano, se trata de un hecho, es como que... Pero la Distinta Vara está en todos lados. Me parece que el Grupo Clarín y los medios opositores siempre plantearon la Distinta Vara. Yo me recordaba cuando Reutemann dijo, perdón de la expresión, cuando dijo que se meta en la candidatura en el que ya sabemos y bueno, fue visto como gracioso. Si le hubiese dicho un oficialista hubiese sido busca de barbaridad. Estamos acostumbrados, me parece que es un dato menor. Sí, el asunto es atribuir a la conducta de un militante cualquiera una especie de adotrenamiento. Me da la impresión de que viene algo por el estilo y veo las caras de mis compañeros y creo que... Está absolutamente sobredimensionado. Es preferible que Macri ruegue a Dios y les indique a sus militantes o a sus funcionarios que no echen a los pobres a patadas de la calle como hizo con la UCEP causa en la que está procesado. Y tantas otras. Yo le saco la mano entonces a San Larruzo para decir que ahora vamos a un corte que no es de manga, es un corte. Ya volvemos al 17-8. Conectar Igualdad Tres millones y medio de netbooks para estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas. ANSES Con nuestros chicos y con cada argentino siempre. Tus ojitos de antes siempre expectantes